Bueno, nos vamos a ir al sur, a la Patagonia, para saber cómo está la cuestión del fuego y los incendios que están carcomiendo una gran cantidad de hectáreas en el Parque Nacional de Los Alerces. Hernán Delgado es brigadista del parque. Hernán, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo está María? Bien. Bueno, ¿cómo está el panorama, Hernán? Un poco mejor. Ayer hubo un promedio de lluvia de 9 milímetros, que, bueno, hizo que se pueda trabajar un poco más tranquilo y afianzando los trabajos que se venían haciendo hace casi 14 días, ¿no? Así que un poco con buenas perspectivas, pero queda trabajo todavía por hacer. ¿Y saben cuál es el origen del fuego? Mirá, el origen, precisamente dicho, un poco la conclusión, digamos, que es intencional, porque fue un par de focos, digamos, más o menos a kilómetro y medio de la ruta, en lugar de difícil acceso, donde hay cables de electricidad, digamos, que pudieran generar algo, alguna condición para armar el foco a las 10 y media de la noche, 11 de la noche. Así que un poco la conclusión que tengo yo, digamos, a nivel personal, es que intención hay de aprender, pero bueno, después de averiguar las motivaciones de esa intención, me parece que es todo el tema de la justicia. Se viralizó, ¿no? No sé si lo pudieron ver allá también, de un video de una chica, que lo que le pide a los turistas es no vengan más, como diciendo, no saben cuidar los parques y se generan estos focos de incendio. Sí, lo vi. No, bueno, un poco, nada, me parece que el tema de incendio es como bastante complejo, digamos, hay una predisposición ya del bosque, hay cuestiones sí que hay que hacer de prevención, concientización, eso sí, por ejemplo, el incendio que está ahora en Bariloche, por lo que sé, digamos, fue un fogón, digamos, mal apagado. Bueno, me parece que hay un poco de todo, pero bueno, es complejo, digamos, a lo mejor resumirlo en los 30 segundos de video, pero sí hay, nada, me parece que hay que trabajar en eso, ¿no? En la concientización, en todo el tema de prevención. Del turismo, ¿no? Claro, claro. Bien, o sea, que ahora tienen el fuego bastante más controlado. Mejor, digamos, técnicamente se va a dar controlado cuando se pueda circunscribir todo el perímetro, digamos, se lo pueda acercar de alguna manera y ese fuego no se pueda preparar. Técnicamente ahí se va a dar controlado. Ahora el fuego sigue activo, digamos, y hay sectores sí que están en mejores condiciones que otros, digamos, a nivel de contención, pero nada, hasta ahora hay que seguir trabajando. Muy bien, Hernán Delgado es brigadista del Parque Nacional de los Alerces. Gracias, Hernán, que tengan buen día. Buen día. Qué pena, ¿no? Cuando se queman esas zonas, además, tan lindas. ¿Vos venís de ahí o no? Sí, no, y es realmente terrible. Hubo incendios históricos en los que participaron mi padre, mis hermanos, porque la gente se empieza a meter a colaborar con los bomberos porque no dan abasto. Es muy trágico y después tarda muchísimo tiempo en recuperarse. Si bien los paisajes se recuperan porque la ceniza termina como abonando a la tierra y los paisajes tarde o temprano se recuperan, tarda muchísimo y es muy triste. Y esto, cuando el comentario sobre los fogones, Bariloche casi en ningún lado se puede hacer fuego, está señalizado y la gente lo hace igual, ignoran las indicaciones de los guardaparques. Entonces, nada, eso, tener mucha conciencia que es un desastre que se puede desatar. Mucho turismo, ¿no? Está lleno, ¿no? La Patagonia. Sí, siempre, por suerte, cada año se llena de turistas en verano y es realmente hermoso y la gente vive de eso y está buenísimo, pero bueno, mucha conciencia. Ahí va. Bueno, vamos a ver cómo termina la temporada de febrero, ¿no? Está caracterizada básicamente por un verano de salidas muy cortitas. Veinábamos el otro día los indicadores, un poco empujado el turismo extranjero, compensa un poco lo que es la caída, la merma alucinado.